Se resulta que el viernes esto fue sofocado, el viernes por la noche, y ha quedado un montón de troncos tapados con tierra y todas esas cosas, y se ha vuelto a reencender, porque se resulta que los troncos son gruesos y el viento que se levantó ahora, o sea, volvió a encender. Pero ya lo volvemos a sofocar, con enfriamiento nada más, porque no había llamas, no había nada, o sea, los troncos siguen prendidos, el cerro de esos siguen prendidos, pero no hay ningún tipo de inconveniente, no. ¿Esto se quemó acá, que estamos viendo que está todo negro en la pastura, el día viernes? El día viernes por la noche fue así, sí. ¿Últimamente se han dado así este tipo de pequeños incendios de pasturas en distintos lados, en distintos lugares de la ciudad? Sí, en esta época es medio normal, digamos así, para esta mañana casualmente tuvimos uno a las horas 8 menos 10 de la mañana, allá por el camino, por la calle Sarmiento, saliendo hacia Ruta 10, apenas cruza la vía, mano izquierda, también tuvimos de basura y poco de pastura natural, así digamos. Claro, hay muchas condiciones que se juntan, una que todo está seco, más la baja humedad y cuando hay viento... Y el viento, por supuesto, que ayuda a esas cosas. Claro, ustedes acá esto se había apagado el día viernes, pero esos troncos por dentro han quedado encendidos y con el viento se prendieron ahora de nuevo. Exactamente, así es, Rubén, no, no. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, felicitaciones como siempre por el trabajo de ustedes. Y lo único que le recordamos a la población de que trate de no encender fuego, que tenga cuidado cuando tira ceniza, que no vaya alguna brasa, porque uno muchas veces no, si la ceniza no tiene brasa, pero muchas veces hay brasa, como pasó el otro día con el contenedor ahí frente de, digamos, así los edificios de Yardel y ahí que se quema un contenedor completo. Ah, eso es... Claro, esa es la causa de que echan ceniza y posiblemente siempre va alguna brasa. Gracias. 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 Gracias.